Háganle caso a los salvavidas, si está pensando en ir a la playa en Semana Santa es necesario que no se exponga de más, y por ello, un experimentado rescatista de Puerto Arista da estas recomendaciones. Nosotros tenemos corrientes de retorno, que se le llamamos acá en Puerto Arista, ¿no? La corriente hace como un círculo, entra y sale, entonces la persona cuando la agarra, siente que la está llevando la corriente y se deja llevar, lo idóna a regresarse, o es un defecto, si ya la agarró, darle vuelta a la corriente y lo vuelve a sacar, más sin embargo, se ponen a nadar en contra de la corriente y es lo que provoca el cansancio, que tiene una ola grande, y es lo que toca el crecimiento. Procure levantar la mano, en ese momento hay desesperación, pero es necesario procurar hacer señales para alertar a los salvavidas. Si ya la corriente, ya de adentro, a mar adentro, hay que levantar la mano, esa es una señal perfecta, vamos inmediatamente, ya sea con la lancha, con la motocuática, y nosotros te utilicamos, pero hay que hacerle señales, con ese o ese levantar la mano. No se desespere porque se puede cansar, y es ahí cuando las olas pueden arrastrarlo, mar adentro. Vamos a disfrutar, y estás nadando, no te desestén, te vas a salir, la peor cosa que pasa aquí en el mar es desesperarse, porque te cansas, y te provoca cansancio, y tiene una ola que agarra, y te provoca un paro cardiovascular bajo el agua, ya que la ola se resuelva abajo. Hay que tener mucho cuidado, es muy bonito el mar, pero hay que tener precaución. El rescatista explicó que existen tres formas de morir ahogado, vea cuáles son. Uno es por condición, que la persona no tiene la condición necesaria y le da un paro cardiovascular. Otro es por congestión, tomó, bebidas embriagantes, comió, y se le tapan las vidas aéreas, dos partes de la comida, y otra cosa por ir mención. Eso ya quiere decir que nosotros salvavidas no atendimos a tiempo, se ahogó. La principal causa de muerte es la segunda, por congestión, por personas que al terminar de comer o de beber, se meten a la playa. Les sigue la condición de aquellas personas que no saben nadar. En Puerto Arista, además de los salvavidas de la Fiscalía General del Estado, están también los de Protección Civil Municipal y Estatal. Además del apoyo de rescate acuático, realizan labores de prevención del delito en la playa. En las imágenes de Dron Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.